Bibliotecas, caminos que se bifurcan, ruinas circulares, ese es el mundo de uno de los escritores más sorprendentes de la literatura del siglo XX. Su narrativa innovadora y sus ficciones nos metieron en su universo, el de Jorge Luis Borges. Desde pequeño, Borges descubrió en la escritura su pasión. El expresionismo alemán y otros escritores de la literatura europea antigua y clásica lo acompañaron a lo largo de su juventud. Todos aquellos relatos, filosofías y personajes dieron vida a nuevos mundos. Su colección de cuentos ficciones, historia de la eternidad, el Aleph y el libro de los seres imaginarios son sólo algunas de sus grandes obras. Hoy, Jorge Luis Borges aún es uno de los escritores argentinos de más trascendencia a nivel mundial. Falleció un día como hoy 14 de junio de 1986. Su cuentística, ensayos y narrativas son parte de un legado inagotable.